capítulo 7 cara de nada una de las herramientas más valiosas de las que dispones como hombre al momento de hablar con una mujer es tu cara no importa si sos lindo o feo ya dejamos en claro que eso es secundario para las mujeres siempre y cuando tengas algo de carácter cómo te sirve quizás esto también es contra intuitivo al principio tu cara te sirve más cuanto menos haces con ella veamos cómo quizás hasta ahora nunca le habías prestado atención pero te vas a dar cuenta que la cara comunica muchas cosas en general puedes saber si alguien está contento o triste por la cara que tiene puedes saber si está cansado o enfermo o lleno de energía te imaginaste cada cara mientras lo leías si no hacelo ahora mientras estás hablando con alguien muchas veces en lugar de hacer una pausa y preguntarme seguís o algo por el estilo simplemente miras a la cara de la otra persona y te das cuenta si viene entendiendo o se perdió en alguna parte de la charla no es cierto y estoy seguro que mientras hablabas con alguien de un tema importante pudiste adivinar lo que iba a decir antes de que abriera la boca simplemente por la cara que puso en general las mujeres tienen mucha más experiencia que nosotros en leer esta información no verbal y seguían bastante bien por ella por otro lado lo interesante es que normalmente ellas no son conscientes de que hacen esto es decir mientras hablan con vos simplemente esperan leer en tu cara que te parece lo que te van diciendo es por eso que si escuchas con cara de nada se van a morir de intriga especialmente si lo haces mientras están hablando de ellas es lógico ellas quieren saber si te gustan entonces vos podés elegir qué es lo que querés que ella crea que vos crees lo anterior no es un trabalenguas si lo que te acaba de contar te parece una idiotez pero te das cuenta que para ella es importante y ella te cae bien le puedes decir que bueno sin ninguna emoción y no romperle el corazoncito por ejemplo a mí me pasa eso con los horóscopos para mí son una bobería pero para ellas parecen ser importantes ahora una vez mi mujer que en ese entonces era mi chica me dijo este es el mes de los reencuentros para tu signo te vas a encontrar con gente del pasado y yo le dije que bueno lógico no pero resultó que ese mes me contactaron dos personas del pasado de las cuales hacía más de un par de años que no sabía nada por supuesto que puede ser una casualidad pero ojo nunca te creas que te la sabes todas por una razón muy simple puedes estar equivocado en lugar de ser tan soberbio es mucho más fácil poner cara de nada y decir que bueno también tienes que usar cara de nada cuando ellas te prueben acordate del capítulo que significa y qué hacer cuando las mujeres prueban a los hombres de la parte y es especialmente divertido que lo hagas cuando te prueban porque vas a notar que ellas dicen alguna barbaridad e instantáneamente te clavan la mirada y con sus ojitos te recorren la cara de arriba abajo a ver qué cara pones como vos no pones cara de nada o mejor dicho no cambias la cara de nada que ya tenías ellas no van a poder interpretar qué es lo que pensás realmente de lo que acaban de decir y ahí vos te convertís en el maestro de ceremonias podés elegir cómo querés responder a la prueba que te haya querido hacer ella podés hacer de cuenta que no dijo nada y seguir hablando o podés hacerte el dolido y poner cara de sufrido y decir me lastimó lo que dijiste y reírte de ella cuando veas que ella está bajando porque te creyó y cuál es tu cara de nada simple andate hasta donde tengas un espejo mírate y anda aflojando todos los músculos de la cara empezando por los que están alrededor de los ojos hasta que quedes con cara de nada una cara sin ninguna emoción una vez que la hayas encontrado practica usarla tanto como puedas por último una aclaración quizás ya conocías la cara de nada con otro nombre cara de póker limpia y y y Gracias por ver el video